¡Busca a alguien que actúe raro! 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 Sí, he sacado temas nuevos ¿Ah, sí? Fantástico ¿Sí? ¿Puedo oír una muestra? Nacía, crecía y enloquecía La gente me cogía puta manía ¿Suertudo? No eres el héroe de la historia Nunca te cubrirás de gloria Alégrame el día Y que bobo te envía Joder, la hostia Tu mejor tema De nada Y es una exclusiva, ¿no? No se la darás a nadie, ¿verdad? Sí ¿Cómo quieres el pago? Colega, ya puedes tenerlo Lo tengo Quiero saber cómo enviártelo ¡Eh, mira! Ah, lo veo ¿El número de ruta? Sí Ajá Enviado Y confirmado ¿Lo tienes? Es increíble, tío Es como un sueño hecho realidad Eh, colega Soy Bobo Dakes ¿Qué? Dicen que Dios hizo al hombre a su imagen Pero Dios se hizo A la imagen de Bobo ¿De qué hablas? Eh, colega Soy Bobo Dakes No No No, 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 no No, ¿qué coño? No ¿Qué? Dios, ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué yo, joder? Soy buena persona Solo son negocios Tengo accionistas, cabrones Dios, Dios Acaba Acaba de donar 20 millones a la lucha contra la leucemia Colega, ¿ya puedes tenerlo? ¿Quién ha sido?